Los peores fichajes de Pep Guardiola como entrenador Martín Cáceres Para la temporada 2008-2009 llegó al Barcelona por 16 millones de euros aproximadamente. A Guardiola le agradaba por su garra y personalidad. Sin embargo, las lesiones y falta de oportunidades le acabarían quitando protagonismo en el equipo y al finalizar la temporada se iría a la Juventus. Pepe Reina Llegó al Bayern procedente del Napoli a petición de Pep Guardiola en el 2014. Sin embargo, solo jugó tres partidos y terminó regresando al Nápoles para la temporada 2015-2016. Ibrahim Afelay Con muy buenas referencias y del agrado de Pep Guardiola llegó al Barcelona en el mercado de invierno de 2010 por apenas 3 millones de euros. Las lesiones no le dejarían explotar su talento al 100% y después de estar cedido en varias ocasiones acabaría saliendo del equipo en 2015. ¿Recuerdas algún otro fichaje fallido de Pep Guardiola? Déjalo en comentarios.